Mitos y realidades. Lo cierto es que Recope ha querido cambiarse la imagen del elefante blanco, el que a todo el mundo le daba como el piñata. Sí o sí. Porque primero decían que era muy caro por la convención colectiva, pero hay una noticia de convención colectiva. ¿De qué se trata, mamón? Así es. Mire, es un gran mito lo que hay detrás de lo que se dice en correos. Aquí existe una gran cantidad de beneficios que se trasladan a las tarifas, que no se justifican. Lo que la gente llama goyerías. Y hay que ser realista, Richard. Eso fue y eso ocurrió en el pasado. Pero hoy lo que estamos diciendo es que eso ya no existe. No solo se ha logrado reducir la cantidad de beneficios que el periodo de la convención colectiva, que finalmente impacta las tarifas, sino que estamos diciendo que el costo por litro este año va a ser un 65% menos de lo que venía costando años anteriores. Y eso es una buena noticia. Ahí tiene que explicar bien, porque si no la gente va a entender que va a costar 65% menos el litro de gasolina. Para entender. ¿Es así? No menos. Para entender. Se reduce la convención colectiva un 65%. Ah, ok. Es la convención colectiva y lo que se tomaba del litro de combustible. Es así. Así es. O sea, no es que va a disminuir 65% en el litro. No. Ok. Ese 65% va a significar... En promedio, estos años, en la convención colectiva anterior, costó 4.70 cada año en el litro. En promedio. Y lo que estamos diciendo es que este año nos va a costar 1.65. Entonces va a pasar de aquí a aquí, es el 65%. Excelente. Entonces estamos hablando que por cada 100 colones, la convención colectiva va a costar unos 65% menos. Ah, no. Va a costar la diferencia entre este y este. ¿Verdad? Es decir, 65%. Ya, ok, ok. Y eso se va a reflejar en el precio de los combustibles. Ya está reflejado. Digamos, lo que va a hacer es que no le vamos a trasladar el costo. No es que baja, sino es que no lo vamos a cargar. Bueno, está bien. Perfecto. Hay 15... Ustedes van a denunciar la convención colectiva. Así es. Por ley nosotros estamos obligados a denunciar la convención colectiva, sí o sí. Y eso tiene que ocurrir antes de mayo del año entrante, que es cuando vence. Hay 15, diríamos... Beneficios. Beneficios que ustedes no están de acuerdo. No, hay 15 beneficios vigentes en la convención colectiva. Así es. Y ese va a ser, por así decirlo, el punto de referencia para negociar nuevamente. ¿Verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos 15 beneficios, de los cuales 10 han sido aburrados por la sala constitucional. Nos reduce así. Pero sin embargo, nosotros de la forma responsable vamos a tomar los 15 y los vamos a analizar para que haya, digamos, un buen manejo de los recursos públicos y se administra esto como es debido, con toda la responsabilidad. Para retomar eso, si antes en el precio del combustible 4.70 significaba para la convención colectiva, en este momento va a ser 1.65. 1.60. Hay una reducción del 65%. Así es. Pero ¿es acaso la convención colectiva la culpable de que el precio del combustible tenga estas dimensiones? La convención colectiva no es la culpable de que tengamos los precios que tenemos. En este caso estamos hablando de que este año va a significar solo 1.65 colones del total que usted paga. ¿Y dónde se va la mayoría? O sea, ¿cómo se divide? ¿Cómo se compone esa formular? El 50%, es decir, cada 100 colones que usted paga de gasolina, 50 colones es el producto como tal, el líquido. A eso hay que sumarle un 35% de impuestos. Hay que sumarle impuestos. Un 10%, que es el margen que en este caso obtiene el transportista y la estación de servicio. Y solo queda un 5%. Es decir, de los 100 colones que usted paga por litro, solo 5 colones van a recopie para la administración de toda esta gran infraestructura y poder garantizarle los costarizantes y los combustibles todos los días. Dentro de esos 5 pesos están ese 1.65. Dentro de esos 5 colones están el 1.60. Y el otro año va a ser menos. El otro año va a reducirse a un colón 50 centavos y va a tender a disminuir con el tiempo conforme van saliendo los trabajadores y además conforme se van viendo los efectos de la nueva ley de empleo público, la ley de marco de empleo público, que nos establece reglas de no generar mayores beneficios, ¿verdad? Y además de eso, dejen pasarnos a salario global. ¿Por qué no hidrógeno? Lo eléctrico dicen que deja una huella ambiental mucho mayor que el hidrógeno. El tema del hidrógeno es que es una tecnología que está en desarrollo, es una tecnología que en este momento es muy cara para poder desarrollar una unidad de energía y bueno, y está en proceso de investigación. ¿Por qué no hidrógeno en este momento? Yo diría que países como los nuestros no tenemos la capacidad de invertir grandes cantidades en investigación, en pruebas de hidrógeno, de que sí lo podrían hacer otros países y cuando ya la tecnología está desarrollada la traemos. Etanol, el otro año podrá implementar en combustibles. Nuestra meta es que en enero del año entrante nosotros ya estemos mezclando la primera gota de etanol en las gasolinas. ¿Y eso cuál es el beneficio económico? El beneficio que podemos obtener en los costarricenses van a ser dos. Por un lado, si se comportan los precios como se comportaron en años anteriores, va a tener una reducción en la tarifa. Y adicionalmente, vamos a tener un combustible más limpio que va a traducirse en menos emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto vamos a contribuir a la descarbonización. La gente que nos está oyendo está diciendo, ah, eso es un chorizo y se lo van a comprar todo ingenio taboga. Sí. Algo importante, Richard, aquí es que la política de compra de los combustibles la definimos nosotros y nosotros tenemos claro que nos debemos a los costarricenses. La política de compra del etanol para mezclarlo con los derivados de petróleo, en este caso con las gasolinas, va a ser la misma. Nosotros vamos a sacar carteles donde va a poder participar productores nacionales y donde van a participar a nivel internacional. Y el único compromiso que nosotros vamos a asumir, Richard, es que lo vamos a comprar el más barato, porque eso es lo que mi costarricense necesita. Y para terminar, para que nos quede claro, si hoy nos cuesta 4.70 la convención colectiva por el litro de combustible, va a pasar a costar 1.65. ¿Eso se va a reducir entonces en la tarifa finalmente o no se va a ver los días? Lo del costarricense lo que va a ver es que no va a tener que pagar más por esos beneficios que se derivan de la convención colectiva, que ya son menos y que ya no son las dollerías que existían. Muchas gracias. Gracias.